Yo lo que deseo es de que la gente no sufra, que nadie esté triste, que nadie sufra, que estén felices todos, que todos estemos contentos y que le demos gracias a la vida, al Creador que nos ha dado tanto. Entonces, deseo que haya mucha felicidad en todos los hogares, que aun cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante, que lo hagamos con cuidado, pero que sí, lo podemos reunirnos con nuestros seres queridos, que es muy importante vernos. Es algo bellísimo el encontrarnos con hijos, con hermanos, los papás, los abuelos. Por eso es una fecha tan especial esta de fin de año y tratar de hacerlo, aunque ya no estén nuestros padres, porque mientras viven nuestros padres, ellos eran los que nos convocaban, a todos, siempre. Pero se nos van adelantando y ya se empieza a desintegrar. No la familia, pero sí ese tipo de encuentros, ya no se realizan igual, pero hay que procurarnos con los familiares, con los amigos y hay que estar juntos. Me da mucho gusto que en estos días, Día de la Virgen de Guadalupe hasta ahora, está la ciudad, están las quejas por el tráfico, está el centro lleno, 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 lleno. La gente está contenta, también son fechas en las que nos embargan las tristezas, pues hay que reunirnos con familiares, con amigos, para atemperar esas tristezas, ser a un lado esas nostalgias que no nos traen buenos recuerdos. Y sí estar juntos, todos juntos. En mi caso, mañana sí estamos, del 24 no, en la mañana. Y nos vemos el lunes, vemos lo mismo, estamos lunes, martes, miércoles, jueves, también en la mañana, ya no estamos, jueves, viernes, sábado, y regresamos, digo domingo y regresamos el lunes, así va a ser.